Hola que tal amigos, bienvenidos a Nicho Digital En esta ocasión les traemos algunos tips para hacer más veloz su PC Así que sin más, comenzamos En primer lugar vamos a deshabilitar las aplicaciones en segundo plano Para ello vamos a ir al botón de inicio Vamos a ir al engrane a donde dice configuración Vamos a buscar la opción de privacidad Aquí se encuentra, vamos a darle click Vamos a desplazarnos en la parte lateral Hacia abajo Y vamos a ir a donde dice aplicaciones en segundo plano Como se pueden dar cuenta yo tengo en este momento Todas estas aplicaciones en segundo plano Lo cual quiere decir que me están consumiendo determinada memoria RAM A veces más, a veces menos Para desactivar que se estén ejecutando estas aplicaciones Simplemente voy a ir aquí al botón de activado Y voy a dar un click para que se desactiven todas de manera automática Si yo quisiera conservar una Pues nada, tendría que venir a volver a activar aquí en desactivado E ir desactivando las que no necesito y dejando las que sí Ese es el primer tip Posteriormente vamos a ir a nuestro escritorio Vamos a presionar Windows R Y vamos a escribir Porcentaje, Tem, Porcentaje Esto nos va a abrir los archivos temporales En mi caso yo los acabo de borrar Por eso no se ven tantos Pero normalmente tenemos una gran cantidad Que nos ocupa almacenamiento Y que es una carpeta donde se pueden almacenar ciertos virus Así que lo que vamos a hacer aquí Es seleccionarlos todos con el atajo de teclado Control E Vamos a presionar suprimir Aquí nos dice que ya Que no podemos hacer esto Porque ya no tenemos ninguno para eliminar Así que le voy a dar click en omitir En su caso solamente le dan aceptar para eliminar Les va a pedir algunas configuraciones Y listo Ahora vamos a hacer lo mismo Windows R Y ahora vamos a quitarles los símbolos de porcentaje Y vamos a dejar solamente la palabra Temp Y aquí lo mismo Yo acabo de realizar el eliminado de todos estos archivos Pero lo que tendrían que hacer es lo mismo Control E Suprimir Aquí les va a pedir que lo confirmen Yo como no tengo archivos que borrar Vamos a darle click en omitir Los archivos que actualmente ven aquí Son archivos que son necesarios para el funcionamiento de la PC O que están haciendo Se uso de ellos en este momento Vamos a dar click en cerrar Y finalmente vamos a borrar la papelería del reciclaje Con click derecho Y vaciar papelería del reciclaje Vamos a eliminar los elementos Y con esto ya tendremos una PC más rápida Este Más segura Y con un mejor almacenamiento Les recomiendo hacer esto Cada mes mínimo Para que vayan eliminando todos esos archivos Que van siendo basura dentro de nuestro PC Así que sin más Esto sería todo Hasta luego Gracias por ver el video